Uy, a ver, es que he pasado por muchas etapas en mi vida. A ver, vamos a tratar de recapitular desde que estaba chavita. Yo creo que uno de los momentos importantes fue cuando decidí tomar un proyecto fuera de México y que de alguna manera me independicé, por así decirlo, porque era irme a vivir a otro país. Fue el primer proyecto que hice en Miami. Entonces fue irme a vivir a otro país, aunque mi mamá y mi hermano me visitaban y todo. Al final, pues era la primera vez que yo iba a vivirme a otro país sola, ¿no? Entonces ese fue un momento muy importante y decisivo dentro de mi vida porque maduré, crecí mucho, viví sola. Entonces ese fue uno. Otro también, cuando me fui a trabajar a Colombia, creo que siempre los viajes y el cambiar como de, no, a lo mejor de país o de lugar en donde vives o de la gente con la que te rodeas, al principio puede ser como un shock cultural también, pues, híjole, tener miedos, tener a, no sé, si eres muy aprensivo y a ver si te sientes solo también. Pero la verdad es que también fue un, pues, una experiencia increíble trabajar en Colombia y vivir allá ocho meses. El tercero definitivamente, no tercero en prioridad e importancia porque es el primero definitivamente, pero estoy recapitulándolo por etapas en mi vida, el ser mamá. Cuando me convertí en mamá por primera vez, en el 2010, en el 2009, en el 2009, definitivamente ahí tu vida cambia completamente, ¿no? Conoces el amor incondicional, el amor verdadero, el amor, ay, el amor más puro, más sincero y dejas de ser tu prioridad para que alguien más se convierta en tu prioridad, ¿no? Dejas el ego a un lado, o sea, muchísimas cosas que creo que nada se compara con la experiencia de ser mamá, de mi primera hija que fue Elisa. El cuarto definitivamente fue, pues, bueno, toda la etapa de mi divorcio, fue complicado, pero eso ya pasó y el, bueno, no, pero antes era el cuarto, el nacimiento de mi segunda hija, de Miranda, en el 2010, en el 2014 y después, pues, bueno, mi divorcio y vendrán otros definitivamente otras etapas en la vida que hay que contar y que finalmente te hacen crecer y te hacen aprender y te hacen ser quien eres en el momento que estás, ¿no?